ay papi suéltala por favor a la masa cállate eso es lo que yo estoy pagando en esta casa que es lo que tu me estas hablando ahí? que es lo que tu estas hablando? eso es lo mismo que ella queda un huevo en la mano con una cadena que te voy a llevar el diablo en la casa y si usted le habla asi a ella usted se va a tener ya la consecuencia conmigo oye tu eres mala tu eres peor que ella yo estoy tratando de subir agua aqui y vaya contigo y la mamá tuya? yo lo se como que tu no sabes? ella se lo con tu hermano ella no puede decir nada asi? ella no tiene que salir ella no tiene ningún compromiso de estar saliendo con nadie ella tiene que abrañar bien y asi las cosas ay no me habla asi? cállate la boca no te metes en eso tu eres esta mujer que ella cree que uno se relaja se esta metiéndole cuenta a uno los sabros de otro no es ella no tiene que llevar a una escuela gente y esta vaca tu peliando y esta vaca tu peleando porque tu sale que sin permiso cuando salió de aqui? y va para comprarla comida y estaba discutiendo ¿Cuál es tu problema con que yo haya salido a comprar comida para el hermano? ¿Pero tú sales como perro para tu casa? ¿Tú no vienes a la casa? ¿Solamente porque tú vives sola? Pues lamentablemente yo soy el primero que yo soy yo, yo tengo que meterme a mi Sofía, porque tú eres que tú eres mi papá. ¿Y por qué tú estuvieras con todo aceleramiento? Porque tú le metes a la niña y la niña tú no tienes el problema, porque yo tuve cuatro maridos, cuatro maridos nunca. Ella siempre, ella siempre le viene con su aborata, porque tú, esa es la muchísima que tú, mira, me jodete, pero tú mira, oye, lo que tú vas a decir, aquí con el que manda soy yo, y cuando te vas a salir porque aquí tienes que pedirme permiso, amigo, oye, tú me estás escuchando, porque no somos muchachos. Ay papi, suéltala, por favor, la mata. Cállate. Cállate. No te vas a matar, no me mata ese hombre. No te vas a matar, ya lo oípe. Que no pueda, porque cuando lo veo a mi bebé me mata, ahí se veía que me mata rápido. Tienes que de algo. pero tú verás que ni ella estaba ahí no sé lo que yo estoy pagando en esta casa que es lo que tú me estás hablando ahí que es lo que tú estás hablando eso mismo que ella quedó fuego en la mano que te voy a llevar el diablo a la casa tú quieres que te termine de montaje haga silencio y no se mete eso que es lo que te está pasando a ti eso mismo tú quieres que yo te desbarate a ti dime y por qué ella para que tú veas que te voy a matar a ti y a estas y de mentes también hace que fue una chiva que te padeó a ti cállese la boca para no mantener un rayetón no te preocupes que eso no te va a durar toda la vida me voy a dar aquí con toda mi hija ella me va a hacer fracasar a mí ella me va a hacer fracasar yo conociendo a mí como yo soy tienes que botar ese hombre siempre te va a matar a golpes tienes que botar ¿tú crees que es fácil? ¿no es fácil? solamente bótalo te di cuenta se dice a tu papá muchas cuentas no le digas absolutamente nada ¿ok? dime mi niña ¿qué tal tu madre aquí? ven ven cariño no podía venir porque los labores me tenían a mí a gestear ¿a mí tu madre cómo se comporta? bueno pues está bien y los estudios bien ma yo espero que tú te pongas bien porque yo quiero que tú pase el curso y porque vamos a ir con otro niño mío vamos a ir a comer helado para el estadio y a mi juego de pelota yo creo que tú vayas y le pidas permiso a tu madre para que ella te deje ahí ¿oíste? le digo ah pues está bien a Nadila cariño ay los hijos no mi papi me ha llevado el domingo para estar así ¿tú me ha dejado ahí? claro mi amor gracias pero no le digas nada a tu papá a tu papá y el bebé ¿qué pasó? creo que yo no me hice nada ay tu mamá me dijo que sí ¿ya dijo que sí? no te quiero aquí ya oye oye compórtate oye compórtate vea acá caballero hágame el favor ¿qué pasó? llegue ¿por qué usted tiene ese tipo de comportamiento con la muchacha? yo soy dueño de esta casa yo soy capavo usted no usted no usted está haciendo un tipo de actuación delante de esa niña que la puede traumar de mi hija y si usted le habla así a ella usted se va a tener la consecuencia conmigo o yo ah pues vea le voy a decir una cosa yo voy a tratar de que no pase pero usted tiene que saber cómo venía a hablar en mi caso no ay ya por favor deje la peleadera esta casa de mi hija también para que no tenga un problema serio ¿me escuchó? y esa mujer yo la cuido aunque yo no tenemos nada con ella pero yo la cuido tú ya te orgullas más que tú y la cuida así agrediéndola dígame ya más de ese show con la niña yo vengo a buscar a la niña hoy para llevarle al estadio y dile que nos meten las cosas a nosotros ese fue el hombre que tú elegiste para tu niña esa crianza tú le quieres dar depresión a ella tú eres mala tú eres peor y vaya contigo yo tengo que darle seguimiento a él ¿cómo no me imagino para la casa de mi papá? yo no quiero estar aquí mira 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 que lo que pasa ya yo no puedo irme para la casa de tu papá porque es que ya y yo no estamos juntos ¿entiendes? es tu papá y todo pero ya y yo no tenemos nada que nos apre ¿entiendes? entonces no podemos irnos para tu papá y yo no me quedo aquí para que ese hombre te mates vámonos para la casa de mi tía es que no sé qué hacer mi amor no sé qué hacer ¿entiendes? tengo miedo por ti y por mí pero más por ti oye, oye, oye le tengo hambre esa niña tiene que tener hambre imagino que tú tienes que tener hambre ¿y qué nos está pasando? sí, tú sí tienes hambre ven sí, yo me voy a empezar a ir con con yo no sé por qué putes son así oye, ustedes dicen que yo soy agresivo pero que oye, de con esto me voy a hacer lo que piensa uno se desespera te vamos a hacerle algo a los animales se andate ahí oye, Nori mañana es la cena de la escuelita, ¿tú vas ahí? es mañana ya sí, es mañana, entonces ¿qué hagamos? ¿te vengo a buscar? sí, me voy a buscar el mejor pero mi mamá están peleando ¿que están peleando cómo hacen? sí, mi padre está dando golpes mi mamá ¡que le estaba dando golpes! sí que mi mamá no quiere dejarlo, parece que no lo quiere dejar y no pero ella lo tiene que dejar porque después ay dios mío y la mata eso mismo le dije yo ay santo le dije que dejar ese hombre pero ella no me hace caso yo le dije a ella que dejar ese hombre pero ella no me hace caso si estoy loca que lo deje ya oye amor la cosa de la casa se queda en la casa esto es muy frega la cosa de usted no tiene porque está contando o nada entiende pero señor no le hable de esa manera porque yo una niña cállese de la boca usted no tiene que venir aquí tampoco está recogiendo chismos venga papá y me voy a irse de ahí a la casa no le hablo mucho de la escuela y usted no es tranquila ahí me voy a irse para el cuarto y él no va a estar recogiendo todas las cosas de la casa para después de chismos en la escuela y las cosas de ahí y a ti vea deja de estar contando las cosas de la casa para no darte una pena que bote el cuero usted no tiene que estar contando las cosas de la casa ay mamá no le de golpe entonces cállese la boca para no comenzar el derramazo desde ahora va a irse para allá para el cuarto ¡Martín! ¡Martín! oye no puedo hablar contigo de la escuela mi papá oye te enredi ya fui para allá ah porque ya es mañana soy yo soy yo te enredi oye yo que esta banda de noria ahora también la prima tuya y wow ese hombre si la esposa de la tía tuya ese hombre si es agresivo y como que le hablan tan mal como que agresivo si él me sacó a mí por un brazo así ¡BAM! por un brazo si fue que ella me estaba contando que el mario le da golpe a la mamá de ella pero le va también a mi tía si a tu tía pero le di que no es religioso que va a la iglesia igual que como así bueno pues ese es religioso pero de lo malo porque es ese mira yo ni tengo explicación para expresar y todo lo que ese hombre está mal no pues vete a hablar porque mire es un gusto que no fracase ese hombre con esa mujer dímelo ¿por qué estás yendo? dice que el mario le está dando golpe ¿como que le están dando golpe? si ¿quién te dijo eso? amiguita mía que el vino se llama que por qué está llevando todo lo que diga pero ella viene asustada que le sacó por un brazo yo voy a averiguar eso yo voy a averiguar eso yo voy a averiguar eso eso no va a quedar así eso no va a quedar así no no venga quédate aquí vengo tu primero acelerado no acelerado no no es cierto mía caíme esos naves hermano le dije yo resuelvo una cosa cualquier cosa que me llame claudio ¿qué pasó? explícame ¿qué es lo que está pasando aquí en la casa? ¿qué es lo que está pasando aquí en la casa? si tú llegas ahora emocionando a mi casa es que yo vivo aquí ¿listo? si yo vivo aquí pero la hermana mía yo quiero que tú me la trates bien yo la trato bien si la trata bien ¿y por qué? ¿por qué te digas así a ti? por qué te digas los humores que tú las estás tratando más oye incluso por eso yo una mochichin ahí que vino a estar ahí buscando vaina no vas a estar mirando si pero oye ¿qué es lo que está pasando? tú llegas a la niña la sobrinita mía la está hablando más y vien no 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 voy a ver yo te estoy tratando más yo le voy a llevar a tu mamá ahora poco lo que tú está hablando tú ves cuando viene acá ya tiene tu una presión diga a la boca pero una vez si se le hay un problema sí por claro ¿Qué te gusta? No te gusta lo que tú me estás hablando. Habla y me vayas en mi casa. Pero tú estás loco. Tú estás viendo. Sí, que me llama la habitación. Que no le hagas caso. No, acá no me hagas problema.